Sí, efectivamente, el compromiso que hablamos el día de la Asunción era recorrer las unidades, entrevistarnos con los titulares, tener una charla para saber cuál era la situación de cada lugar. En algunos lugares nos encontramos con diversas situaciones diferentes de acuerdo al lugar, a la ciudad que visitamos y demás, pero esa era la idea, empezar a movilizarnos y tener ese contacto en el terreno, en el territorio. ¿Qué realidad se encontró en Libertad, por ejemplo? Libertad es una ciudad, por lo que vi, con una movida un poco diferente a otras ciudades, por decirlo, pueblos, que tiene su importancia, allí están asentadas las partes de fiscalía y demás, que requieren un cuidado importante, una parte comercial también importante en la ciudad. Y bueno, ahí estábamos un poco mirando cuál es el patrullaje allí, qué es lo que se hace, y cuál es el delito que sucede allí también, un poco para atacar de raíz. En su momento hubo una movida de vecinos que entendían que Libertad tenía que tener una comisión de investigadores, digamos, como tiene Ciudad del Plata y demás, una unidad de investigación específica para esa zona. ¿Eso es viable o se va a seguir abordando desde Ciudad del Plata, desde San José? No, como ustedes saben, el personal es muy escaso. Entonces, cuando uno empieza a repartir de un lado y el otro, al final no termina cumpliendo las funciones. Si lo tomamos a la idea y si mañana tenemos una posibilidad de más personal, por ahí puede ser una opción a tener reforzado, porque siempre en materia de seguridad no hay que ser tan cerrado, encasillado, sino que hay que tener la mente abierta para ver cómo fluye el delito, cuál es la situación actual y poder saber, en realidad, si es necesario o no, en ese caso, cuáles son las piezas a cambiar en ese momento. Más allá del hecho de que el policía debe seguir órdenes, ¿hubo algún pedido específico de parte de los mandos de las seccionales? No, no, no. Hay planteamientos internos que se hacen. Evidentemente, dentro de las reuniones que nosotros tenemos, tienen que presentar cuál es la situación, cuál es el personal, la logística que tienen y, bueno, cuáles son las necesidades. También está dentro de ese paquete que yo exijo una vez que llego a la unidad, porque debo saber de primera mano cuál es la necesidad, más allá de saber cuáles son los delitos o cuáles son los problemas de esa unidad, cuáles son las necesidades también que ellos notan que sería necesario para reforzar o mejorar la seguridad en ese lugar. Hay grandes rasgos con qué, por ejemplo, con qué delitos importantes se ha encontrado que hay que atacar fuertemente, porque, si vamos a acaso, en los últimos días en las redes sociales han vuelto a aparecer videos de abigiatos, de perros asesinos y esas cosas. Sí, justamente, estaba observando, hace poco hubo este tema de perros dañinos y demás. Es importante recordar al productor rural que dentro del establecimiento puede sacrificar su animal dentro del predio. No he visto ningún caso de que ningún productor lo haga, más allá de los daños que le han provocado. La policía va y hace la parte administrativa que es lo que le corresponde a esos casos, pero no he visto casos de que alguien sacrifique cuando está viendo que está amparado por el código rural. No lo hace. Y, bueno, se hacen las actuaciones, se busca el propietario y demás, se actúa, de acuerdo a lo que la ley nos implica. Hay un sistema de comunicación entre los productores y la policía a través de WhatsApp. ¿Se sigue manteniendo eso? Sí, sí, claro. Todo lo que es comunicación se debe mantener en forma permanente. Nosotros estamos muy de acuerdo que la población tiene que haber una comunicación fluida. Eso es de orden y se va a seguir manteniendo y en la posibilidad mejorando también. En ese marco de comunicación, ¿qué rol le asigna a los policías comunitarios? El policía comunitario hay que establecerlo de acuerdo a la problemática que haya en ese territorio. Hoy por hoy nosotros no tenemos gran disponibilidad de comunitarios, entonces tenemos que afinar un poco a lugares que tienen una conflictividad, que sí ameritan la presencia del comunitario, que es otro tipo de trabajo ya un poco diferente, si bien está dentro de la función policial, pero no es tan relacionado con el patrullaje o la prevención en el terreno. ¿Tuvo oportunidad de evaluar la unidad de víctimas de violencia de género? Bueno, estamos haciendo una recorrida, me falta todavía una de las reparticiones, visitarla y ver un poco lo que es la temática. Hay ciudades que tienen un índice relativamente alto en el tema de violencia doméstica y género, que nos llama la atención y bueno, vamos un poco a focalizar en esos lugares que entendemos que quizás haya que haber más presencia o ver algún otro tipo de medidas ahí en ese lugar. ¿Usted señaló, hace falta personal, lo va a solicitar? Sí, efectivamente, nosotros ya tenemos un planteamiento, el ministro lo dijo en la asunción, estamos en condiciones de ya ir elevando los informes respectivos referente al personal y seguramente en pocas semanas tengamos noticias ya para ver cuántas vacantes se van a generar para iniciar los cursos porque ya la preselección ya se realizó. ¿Cuáles son las últimas novedades sobre el caso del río San José? Bueno, referente al río San José se están realizando todo lo que tiene que ver con la parte de autosia, los informes técnicos, la fiscalía, la parte toxicológica y por supuesto la pericia de policía científica. Todo eso va a ir a la fiscalía, un informe, y va a ser fiscalía en definitiva que va a determinar exactamente. No hay nada que no indique al momento otra cosa que la persona que apareció últimamente sería el autor, pero hay que determinar un poco y hay que dejar que la fiscalía trabaje y determine fehacientemente con los informes técnicos, con la psicología, con el informe científica para determinar exactamente que eso todavía se está trabajando con la doctora Gutiérrez de segundo turno.